Arcadio Méndez Hurtado, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte, Pasaje y Turismo, Canapat, criticó el retiro de elementos de las fuerzas federales que habían llegado a Michoacán, porque eso ha permitido nuevos enfrentamientos entre grupos criminales. Las gentes que están en Jiquilpan y en Zaguayo mencionaron que se retiró un número grande de policía, que tenían retenes, sabemos que se llevaron varios al Estado de México y a Guerrero para apoyar a esos estados. Méndez Hurtado recriminó que el despliegue que se informó y se vio en la entidad, la gran mayoría ya no se encuentra, lo cual ha causado el enfrentamiento directo entre grupos criminales de Jalisco y Michoacán. Yo creo que la falta de presencia importante, porque sí la hay, pero importante en esas zonas, pues están dejando que se metan los otros grupos, o no los están dejando salir y se están enfrentando también. Afirmó que ante el retiro de algunas fuerzas policiales de la Federación, diversos integrantes del crimen organizado han ocupado su lugar en los retenes. Sin tener en claro estas acciones se puedan repetir en otros puntos de Michoacán. Pues no sé en otros lados qué esté sucediendo. En este caso sí, porque me hablaron, me dijeron, oye, ya se pusieron los templarios en el retén, o sea, ya no está la policía, es gente que dice que es autodefensa, pero no son, ya lo hemos visto en Huetamo, lo hemos visto en otras ciudades. El presidente de la Canapat no diseñó la posibilidad de que todo esto sea parte de una lucha por el poder y los territorios entre el grupo delincuencial que opera en Michoacán y el que existe en Jalisco. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.